Es que no tenemos plantel, es que estamos jodidos, los ganos no se justifican. Yo no he escuchado a Lilini que se esté justificando de nada. Él no, pero la prensa amiga sí. Ah, los medios, los medios estamos aquí sentados para analizar. ¿Usted justifica a Fumas? No, no, yo no lo estoy justificando. Yo nada más estoy diciendo desde hace semanas que no le va a alcanzar para los dos torneos. Solamente. Pero Lilini no se ha justificado en ningún momento. El otro día dijo, yo tengo un equipo enorme, grande. Ahí está. Tiene que reganar los dos títulos. Yo creo que ayer se equivocó, para mí fue un error de cálculo. Ayer era al revés, poner los titulares para que descansaran el sábado. El partido contra San Luis. San Luis, claro. Ese tienes que ganarlo. Y te asegurabas el repechaje. Ya aseguras el repechaje. Claro. Y ya no importa contra Chivas si no aporta el último partido. ¿No que es un gran técnico? Esa se la hubiera sabido fácil. Ahí para mí, con la historia del San Luis, que ha mejorado mucho de local, pero dijo, me va a alcanzar con esto. Y no le alcanzó. A ver, Tietra, tú haces San Luis. Tú haces San Luis. Sí, sí. Nada más tenía que revisar últimos partidos de San Luis, los últimos en casa. Eso tenía que hacer. Llevaba cuatro. No estudia. Cuatro sin perder. No estudió el señor Milfini. Él creyó que con la inercia el equipo le alcanzaba. No le alcanzó. Déjenme ir con Jesús Bernal. Y ahora complica la calificación. Jesús Bernal. Jesús. Estás ahí. Coinciden acá también. Hoy Chivas trabaja más tarde, trabaja a las seis de la tarde. Ha tomado esta modalidad cadena de trabajar el día previo partido por la tarde para después del entrenamiento concentrar a su equipo. Y con la novedad de que, bueno, habrá jugadores que están disponibles, pero otros que no. Los que sí, Fernando Beltrán y Alexis Vega. Los que no, el Cone Brizuela y Sergio Flores. A partir de ahí, la base del equipo se mantiene y simplemente ajustaría con este par de incrustaciones. Va Miguel Jiménez en la portería. Ya sabemos el tema agudiño. No renovó, así es que no va a jugar más con el equipo de las chivas. Bien lo mencionas, en la línea de cinco va Cisneros, va Orozco, va Mier, va Sepúlveda y va el Chicote Calderón. En el medio campo, en el caso de la ausencia de la Morsa Flores, irá Lalo Torres, acompañado de Fernando Beltrán y también de Jesús Angulo. Y en el ataque, Alexis Vega y Roberto Alvarado. Falta la práctica del día de hoy, pero eso es lo que se perfila para arrancar el día de mañana ante el equipo de las Pumas en el Estadio Acro. Jesús, tú que has seguido durante muchísimos años a las chivas rayadas del Guadalajara. Cisneros, Calderón al revés. Cisneros, ¿de qué nació como jugador? Lo usaban de extrema izquierda, ¿acuerdas? Cisneros era un volante por derecha, de hecho fue, o por izquierda también, de hecho fue seleccionado nacional sub-20 jugando en esa posición. Fue seleccionado también de la sub-23 jugando en esa posición. Pero Matías Almeida, ante la necesidad de un lateral, lo convertía incluso en lateral desde su época. Y esta inercia ha continuado. Habrá que recordar que él estuvo lesionado de un tema de la tibia durante prácticamente año y medio. Luego por allá anduvo en Toluca seis meses, regresó, se recuperó. Y desde Marcelo Michele año y hasta la fecha continúa jugando ya sea como carrilero, como lateral. Ya no como el volante por fuera que era. Lo de Alexis, a él le resta este torneo y seis meses más. A partir del mes de junio él puede comenzar a negociar. Sin embargo, se maneja esta posibilidad de los rayados de Monterrey. Habrá que ver también si Chivas decide negociarlo en el verano, porque si no va a perder un activo de seis millones de dólares de acuerdo con Transfer Market. Entonces, su última alternativa puede ser esa, buscarle alguna negociación en este mercado para evitar que se les vaya en coste cero. Bien, Jesús, muchísimas gracias. Un saludo, por supuesto. Ahí está, las Chivas entrenando por la tarde. Tiene toda la lógica bajo el método científico. Menos horas de inactividad que entrenando por la mañana, muchas más horas de inactividad previo al partido. Jorge Pietrasanta, ¿te parece bien o mal que las Chivas dejen ir a Gudiña? Dudaste, dudaste. No, no, lo que pasa es que... Cuidado que acá es el hombre que lo trajo a Chivas, ¿eh? Tu respuesta depende de Pag. Es que tiene otra oferta, por eso se puso así, por eso pidió mucho. Entonces, ahí en la negociación, pues no llegaron a un acuerdo. No me preocupa tanto lo de... No te entristeces a Gudiño. No, me preocupa la de Alexis Vega. Es así, es así. Es así porque no se empezó a negociar a tiempo, ¿no? Y entonces empiezan a ganar la partida. Y ahí está Monterrey, que ya le hizo una oferta. La de Alexis Vega sí me preocupa. A mí me gusta como portero el Guacho Jiménez, y no de ahorita. Me ha gustado de antes. Es un portero, ya no un jovencito. ¿Para ti es mejor que Gudiño? De la altura, más o menos del nivel, me gusta. Como también me gustaba Rodríguez, que terminó saliendo del equipo. ¿Pero por qué te gusta más entonces el Guacho? Porque el Guacho tiene buenas cosas y quiere estar ahí. O sea, si tú no quieres estar ahí y tampoco... Y también has tenido algunos errores, no porque sea mal portero, pero algunos errores entonces... Yo no lo veo mal, insisto. A mí me preocupa lo de Alexis. De Alexis. En tu época de directivo tú llevaste a Gudiño, ¿cierto? Sí. Y a Banranking. ¿Qué piensas de lo de Gudiño? ¿Es un error dejarlo ir? No, bueno, sería imprudente de mi parte decir es un error dejarlo ir. Pero dejarlo ir gratis sí, Paco. No, no, dejarlo ir gratis sí. Es que dejarlo ir gratis sin duda. Errosazo. No hay manera. Ok. Porque además ha sido titular. Sí, yo no sé cuánto haya costado, Paco, ni te lo preguntaría, sería irrespetuoso de mi parte, pero porque tú eso es una cosa íntima que debes de guardar, pero sí que... ¿Estás usando la lógica, la psicología inversa? No, compadre, es verdad, sí pienso yo. Pero al ratito te digo cuánto. Sí, eso sí. Pero este dinero, lo que haya sido un peso que haya sido, perderlo, es un error de administración terrible. Perder a Alexis Vega en diciembre es un error de administración terrible. Dirección deportiva son dos errores imperdonables. A mí me lo dijeron, sobrevaloramos a Ricardo Peláez. Sabes que son muchos temas, Álvaro, y le ha pasado a un montón de directivos. Te ocupas de la parte deportiva, por eso yo creo que hoy un director deportivo tiene que estar más involucrado con la parte administrativa que en la parte deportiva. Y ahí tienes la inteligencia deportiva y ahí tienes un montón de factores. El propio entrenador puede ser tu principal ayuda en ese sentido. En la parte administrativa, tú no puedes dejar ir a Alexis y a Gudiño gratis. No puedes, es que no hay manera. Hasta pareciera a propósito. No, no creo. Son descuidos, son descuidos. Sí, son descuidos. Porque tú dijeras, llegó Peláez ayer, bueno, lo sabía. Llegó hace dos años. Y hace dos años Alexis Vega, vente Alexis, oye, dentro de dos años y medio terminas tu contrato. Sí. Pero yo quiero que sigas con nosotros más tiempo. Entonces, te voy a firmar ahorita y voy a decir a Maurizás que vamos a meterle lana, aunque después lo vendamos. Pero ahorita hay que meterle lana. Pero tampoco es el gran portero, Gudiño. No, no, no. Pero yo creo que... Incluso por muchos momentos el Aux perdía, no se alternaba. Con todo respeto. Perdía la titularía con Toño Rodríguez, luego Toño Rodríguez la perdía, luego lo ganaba Agudinho. Con todo respeto, el guacho jugaba en segunda división con el Tepatitlán. En algún momento jugaron por ahí todos. Pero no se veía el portero. ¿Alcino salió de ahí, compadre? No, sí, sí. Pero el otro jugó una Champions con el Apoel. O sea, no, 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 compadre. Eres el mejor... Ni el amigo del amigo, eres el tan buen promotor, ¿eh? No, no, no. Yo a Agudinho ni lo conozco. No, no, no. Es más mal portero el guacho. Pero además el tema aquí es, no lo puedes dejar ir gratis. Gratis no. O sea, se nos va el portero de la Champions. No, 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 no. No, pero ellos se refieren al tema económico. Tienes un activo, por eso... ¿Dónde se puede ir gratis? Y un detallito que nadie considera ahí, el asunto de promotores. Mariano Varela está adentro. Mariano Varela trabajó en Promofood mientras estuvo fuera. ¿Cómo? Hoy en Promofood. El eterno directivo de Chivas. Contra Pumas, la mitad del equipo, más de la mitad del equipo va a ser de Promofood.